El problema con el desorden de parqueos en el sector del hospital es tan grave que para la Comisión Local de Emergencia es vital hacer algo para evitar una tragedia. Digamos que quitemos la atención de emergencias, pero quedémonos con el paso de prevención. Debemos de prevenir una tragedia en el hospital antes de que se presente. Hay que retomar, eso hay que retomarlo. Hay que convocar a una reunión para poder hacer ese proyecto. Desde el tránsito, el centro hospitalario tendría que velar por un parqueo para los asegurados que lo utilicen. Lamentablemente la persona que va al hospital no va a ir porque quiere ir o no va a ir porque va a ir a disfrutar, por así decirlo, sino que va por una necesidad. La consulta sería más bien qué se le va a dar a la persona para cuando llegue al lugar, dónde va a haber un orden de dónde debe estacionar su vehículo, dónde puede estacionarlo. Básicamente ahí lo que se necesita es administrar adecuadamente el lugar. De nuestra parte lo que estamos haciendo es, lamentablemente, llegar a sancionar lo que encontremos y respetando la demarcación existente en el lugar. Y en el hospital Escalante Pradilla respondieron así. De las paredes del hospital hacia afuera, ya el hospital pierde autoridad. Inclusive un día me dijo a mí un representante de la municipalidad, dije, ¿por qué ustedes no se ponen a regular el tránsito allá en la calle? Y eso no es competencia del hospital. O sea, internamente nosotros tenemos nuestros planes y podemos hacer nuestras acciones. Pero ya en las aceras y en la calle, pues lógicamente ya eso entra en otras autoridades. Pues inclusive si ustedes se ponen a observar, actualmente la entrada de pacientes a pie es limitada también, porque hay vendedores a los dos lados, al frente, y cuando llueve es totalmente, es todo un calvario salir o entrar al hospital. El cambio de vía sería la opción más viable desde el punto de vista de algunas partes, en este caso, de Cruz Roja y el hospital. La situación que ya hemos hablado en varias reuniones con autoridades que les corresponde, incluso en un momento, en una reunión se ha pensado en cambiar algunas vías ahí dentro de ese perímetro. A la hora de que llegan las ambulancias, pues hay vehículos parqueados en los dos lados de la carretera que incluso hay veces dificultan o hacen imposible el paso de las ambulancias. Y se ha pensado en cambiar las vías de acceso y de salida, porque aquí hay mucha limitación. Por ejemplo, esta que estamos, se ha pensado que se quita el estacionamiento y que tenga vías a los dos lados, para que puedan entrar y salir ambulancias de una forma fluida. Pero con este panorama nos encontramos una gran interrogante, la nueva torre de emergencias. Al tránsito le preocupa cuando esté trabajando la nueva infraestructura. No pinta como muy agradable el tema de lo que es el estacionamiento de vehículos. Estamos hablando que ya sería una atención, o sea, se va a extender más el tema de la atención para el público. Estamos hablando que casi que sería en la región un lugar que atendería personas de la zona sur, por así decirlo. No veo o no, por lo menos no me ha constatado al momento, dónde van a estacionar esa cantidad de personas que van a llegar al lugar. No sé si ya fue planificado o pensarán dejarlo en la vía pública nuevamente para que empiecen a llamar al tránsito y tengamos que nosotros a sancionar a las personas que no se les dio la oportunidad o no se les da la posibilidad de un estacionamiento. En el hospital tienen una respuesta, en una parte buena, en la otra no tanto. En la torre médica, ¿cuál es el plan para el parqueo, don Ramón? Sí, bueno, ahí como ustedes pueden observar, ahí está el ingreso de las ambulancias, va a haber un parqueo para ambulancias para 10 cupos, que también eso lógicamente tienen que regular porque no es un parqueo para ambulancias que vienen a emergencias, sino es para entrar, descargar y lógicamente si tienen que esperar, esperan ahí, pero no es un parqueo permanente, no es temporal, mientras tanto el médico soluciona el problema del paciente. Para los usuarios, digamos, no habría parqueo. Para los usuarios todavía no está programado parqueo para usuarios. La falta de cultura es otro aspecto que agrava la situación que se vive en este sector de San Isidro del General. En realidad falta crear un poco más de conciencia en las personas de que estamos en un hospital. Yo creo que cuando una ambulancia hace un traslado, lo hace porque la persona lo amerita. Igual cuando algún particular llega con un paciente ahí, por lo menos a mí no me gusta ir a pasear al hospital, yo creo que a nadie le gusta. Y muchas veces personas que no están haciendo, digamos, el uso que es del hospital, están haciendo, bloqueando el paso para todas esas personas. Nosotros mismos, la cultura de nosotros, no respetamos las leyes, porque ahí está marcado lo que es de taxis, de taxis. Ahí no hay parqueo para vehículos particulares. Pero ahí nosotros vamos al hospital, allanamos la parte de los taxis, y entonces los taxis no les queda más que parar en medio carril. El tema de cultura es no solo para el hospital Escalante de Prajillas, sino que es a nivel mundial o nacional aquí en Costa Rica. Lamentablemente somos infractores por naturaleza. La persona llega y ve una franja amarilla y se la juega, por así decirlo, se juega el chance, con situaciones lamentables que en ocasiones, ante denuncias o controles propios de nuestra labor, nos apersonamos al lugar, entre las múltiples funciones que tenemos que realizar, hacemos controles, se localizan vehículos mal estacionados y lamentablemente son sancionados. Entonces, ahí es donde está el pleito, y el pleito nosotros tenemos que resolverlo. Somos nosotros los que estamos llamados a resolverlo. La municipalidad, tránsito, ingeniería de tránsito, y la fuerza pública, los bomberos, que son los que más sufren. La Cruz Roja, que es cuando viene con una emergencia, cómo cuesta a veces pasar que una ambulancia pase por. Y el tránsito se sacude de inmediato, no puede estar todo el día en este punto para mantener el orden. Ni ahí ni en ninguna parte. Si el oficial de tránsito, mucha gente igual dice, es que un carro adelantó allá en doble franja amarilla por el sector de San Pedro. Es que uno irrespetó el semáforo aquí en el centro de San Isidro. Inclusive ustedes van a otros países, los que han tenido la oportunidad de visitar a otros países, ustedes no ven un oficial en cada esquina, no ven un oficial en cada intersección o en cada curva, viendo ahí si una persona va a irrespetar o no. Es una situación, digamos, de razonabilidad. Ningún oficial, ningún país va a tener la cantidad de oficiales para poder cubrir todas esas necesidades. Lo cierto del caso es que en este sector hay un caos. Una zona donde el desorden abunda. Responsabilidad de pocos o de muchos. La solución tiene años. ¿Cuántos faltarán?